La gente tiene en la mente ese chip de que todas las bacterias son malas. Existe un estigma muy grande que todas las bacterias son malas, que debemos constantemente lavarnos las manos o aplicarnos antibacterial para eliminarlas. Pero solo una cantidad relativamente pequeña de especies son las que pueden causar enfermedades. La gran mayoría son beneficiosas y vitales para los ecosistemas. En el programa de hoy hablaremos del microorganismo Lysinebacillus sphericus, un verdadero tesoro microscópico de nuestro mundo. Las bacterias son la forma de vida más antigua que se conoce. Se dice que un ser humano puede tener más bacterias que células en su cuerpo. Además que fue gracias a una de ellas que se originó la vida en la Tierra hace miles de millones de años. El Lysinebacillus sphericus es capaz de comer el petróleo, combatir enfermedades provocadas por mosquitos, extraer oro sin contaminar el ambiente, regenerar suelos, desintegrar el glifosato y por si fuera poco hacer crecer las plantas. ¿No es increíble? Su versatilidad metabólica y aplicabilidad en diferentes ambientes como agua, tierra, suelos contaminados o con deficiencia de nutrientes ha hecho que su uso sea factible de manera rápida y eficaz. Por eso nos dimos la tarea de conversar con la experta Jenny Duzán, directora del Centro de Investigaciones Microbiológicas de la Universidad de los Andes de Bogotá, Colombia, para que conozcan los detalles esenciales de esta bacteria. Veamos. Casi todos los microorganismos se encuentran en diferentes partes del ambiente, sea agua, sea tierra, sea el intestino de una abejita, sea nuestro cuerpo. Y este microorganismo en particular se llama cosmopolita, que quiere decir que se encuentra en todas partes. Dando un pequeño recorrido por cada uno de sus beneficios, podemos empezar por uno de los más relevantes, la bioremediación. Y es que con los descubrimientos de su capacidad para degradar el petróleo en un periodo no tan alargado, se convierte en la posible solución para los derrames de petróleo en suelos y mares. Los hidrocarburos son una fuente importante para la generación de energía y el desarrollo de la mayor parte de la población mundial. La problemática que esto conlleva es que cuando el petróleo es extraído, genera un mayor riesgo de derrames, afectando así de manera directa e indirecta al mundo entero, alterando la biología de las poblaciones y sus consecuencias demográficas. Pero, ¿realmente logra este microorganismo comerse literalmente algo tan pesado y peligroso para el medio ambiente? ¿Cómo es este proceso? Haciendo estudios genómicos a nivel ya molecular, se vio que tenía rutas metabólicas para degradar compuestos de hidrocarburos del petróleo. Entonces se hicieron unos ensayos en laboratorio y pues tú sabes que aquí en Colombia, desde hace mucho tiempo la guerrilla ha afectado oleoductos y había derrames en campo abierto, en ríos, en esteros. Y lo que nosotros hicimos inicialmente es, como teníamos la bacteria en el laboratorio, producirla en grandes cantidades. Entonces esa producción en grandes cantidades la probamos con unas cantidades mínimas del derrame a ver si funcionaban. Y resulta que sí. Entonces ya después, esto es un grupo interdisciplinario con ingenieros que sabían de la zona y de los sitios derramados del curso del agua, que eso se necesita, el concepto de un ingeniero hidráulico. Hicimos los cálculos para ver cuánta bacteria hay que producir para poder empezar a degradar ese crudo que no se puede capturar porque desde que haya un derrame tratan de salvar gran parte del crudo con unas telas oleofílicas y vuelven y lo recogen. Pero ahí lo que queda un espejo en agua o en los suelos queda ya impregnado. Y ahí es donde estos microorganismos se adicionan. Y dependiendo la concentración que queda en el agua o en la tierra, esa concentración ellos nos la dan a nosotros. Nosotros sabemos cuánta bacteria producimos en el laboratorio y luego la enviamos a campo y sacamos la relación. Y dependiendo el crudo, por ejemplo, yo sé que en Venezuela tienen un crudo pesado. Aquí en Colombia primero se probó con un crudo liviano, o sea que es un poco denso. Con un crudo medio y con un crudo pesado. Y más o menos en 45 días, en unos crudos livianos, se conseguía ese proceso de biodegradación y bioremediar las aguas y los suelos. La bioremediación es una solución prometedora y sustentable, ya que con las pruebas realizadas en zonas contaminadas por hidrocarburos, se ha conseguido resultados del 93% de efectividad en un plazo máximo de dos meses, convirtiendo un cóctel de hidrocarburos en pequeños fragmentos sin hacerle ningún tipo de daño al medio ambiente. Pero hay más aspectos importantes del Lysinibacillus esféricus, y uno de ellos es la manera en la que puede ayudar al sector de la salud. Un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud determinó que tiene la capacidad de matar mosquitos transmisores de virus como el dengue y el chikungunya. La doctora Jenny Duzán nos explica cómo fue este descubrimiento. Hace muchos años, cuando la Organización Mundial de la Salud lo detectó en las larvas de unos mosquitos, cuando la cultivó la larva, aparecieron unas bacterias y hicieron lámina a esas bacterias y tenían una estructura que se llama una espora. Y esa espora tiene una toxina que es la que mataba las larvas de los mosquitos. Entonces, de ahí casi empezó la historia de esta bacteria. Así que está en el agua, en las larvas, en la tierra, en varias partes. La bacteria está teniendo mucho apoyo por parte de los científicos, ya que ha resultado ser un excelente plaguicida con resultados acelerados. Actúa directamente en el criadero de mosquitos, detiene su crecimiento y los mata en un plazo de 48 horas. Resulta ser tóxica para las larvas, pero inofensiva para el ser humano. No daña el medio ambiente ni genera plagas secundarias. Los organismos que no son patógenos, son ecoamigables, no tienen efecto en el humano, no tienen efecto en animales superiores. En las larvas sí que son animales, pero pues eso justifica matar el edes o cualquiera de ese que nos posee tantas enfermedades. Y en las plantas tampoco tiene efecto. Aunque la OMS la ha usado para combatir enfermedades contagiosas desde los 80, no fue sino hasta el 2006 que en Alemania, en una mina de oranio, investigadores encontraron la misma bacteria. Al analizarla, tenía metales como hierro y zinc incrustados. A partir del 2008, en Colombia se empezó a estudiar el ejemplar con el fin de verificar si era capaz de extraer oro. Y pues sí, esta bacteria puede llegar a ser una mina de oro. El hallazgo de la bacteria ha permitido determinar que es posible extraer oro sin agregar mercurio y contaminar los ríos. Según la Asociación Colombiana de Minería, entre el 70% y el 80% del oro exportado es producido por la minería ilegal. Además, en el 2021, el 52% de las explotaciones de oro se hacían en zonas con restricción o en áreas naturales protegidas. Por ello, el Lysinibacillus sphericus ayudaría a mitigar la contaminación que se produce en estos espacios durante la extracción, actuando de una manera ecoamigable. Según expertos, cuando la bacteria acaba de consumir los hidrocarburos o de capturar los metales, comienza a fertilizar los suelos, mejorando su calidad al fijar el nitrógeno, convertirlo en amonio y transformarlo en nitrato, que es el que asimila las plantas. Cuando no hay nitrato, hay pobreza en el suelo y las plantas son débiles. A su vez, es capaz de degradar el glifosato, separando la glicina del fosfato y dejando disponible en el suelo el fósforo que pueden utilizar las plantas. En el sector agrícola, el uso de la bacteria en las plantas ha generado una gran diferencia en cuanto a altura y frondosidad. Esto podría representar una disminución en los costos de importación de fertilizantes y mitigar los impactos que pueden tener en el medio ambiente. Entonces, si todos estos factores son posibles sin ningún tipo de efecto negativo, ¿qué limitante podría tener algo tan productivo como para que no sea usado de manera frecuente en el mundo? La gente siempre relaciona, me intoxiqué, me enfermé porque esa carne tenía seguro una bacteria y produjo una toxina. Entonces, esos son los mayores inconvenientes. Que uno considera que todos los microorganismos son malos, nos hacen un efecto malo y si uno va y los adiciona al ambiente, piensan que están liberando microorganismos que en algún momento vamos a estar en contacto y nos van a enfermar. Quiero abrirle la mente para que las personas piensen que no son malos. Mira, yo te digo una cosa, el yogur es hecho con microorganismos. Si no fuera con microorganismos, no tomaríamos yogur. Hay muchos quesos que son hechos con microorganismos. Las bebidas alcohólicas se hacen con microorganismos. Las carnes curadas, maduradas, las hacen microorganismos. El pan, entonces si uno piensa en todo ello, ya podrá saber que los microorganismos no son malos. Entonces, esas son las principales limitaciones, como la cultura. No cabe duda de que aparte de que el Lysinibacillus sphericus es capaz de responder a cualquier ambiente en el que se encuentre, es una bacteria a la que se le pueden atribuir tareas para mejorar y beneficiar las condiciones ambientales, sociales y económicas sin tener ningún tipo de consecuencia negativa. ¿No les parece maravilloso este tesoro que el mundo nos otorga? Es hora de cambiar el cheat y darle una oportunidad a este tipo de bacterias que pueden solucionar las problemáticas que aquejan el mundo desde hace mucho tiempo. ¿No lo creen? Déjanos saber tu opinión de este tesoro microscópico en los comentarios. Y no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para más contenido. ¡Gracias!